Hola, mi nombre es Sandra Sierra, de Tours Panamá al Natural. Lo que me motivó de participar del programa Impulsa es exactamente lo que el nombre del programa indica, para darle un salto competitivo a mi empresa, para poder innovar, poder acceder a mercados en cuanto al tema de comercialización y mercadeo, mejorar la estructura financiera, por supuesto, como la base, analizar más sobre la rentabilidad de la empresa, y por supuesto para obtener mayores beneficios económicos y más adelante el aumento de las ventas. Así que muchísimas gracias por la oportunidad.